Música Tal parece que ya se te olvidó que fuiste tú La que dio el primer paso al paraíso La que tuvo aquella brillante idea Que nuestro amor tenía que morirse Tal parece que ahora ya cambiaste de opinión Y quieres remediar lo sucedido Diciendo que no puedes olvidarme Lo siento mucho, pero no es tan fácil ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando En mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Me hice de amarla, he saciado en otros brazos Porque ya soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado ¿Qué has creído? Que después de todo el tiempo que ha pasado Estaría como un tonto esperando En mi amor las circunstancias han cambiado Ya no estoy solo Mi corazón se ha enamorado nuevamente No me interesa en lo más mínimo volver a ti Ahora mi cuerpo a otra mujer le pertenece No te deseo Mi sed de amarla, he saciado en otros brazos Con ella soy feliz por si no lo has notado Es tan ilógico que pienses que te extraño Tú ya eres cosa del pasado Me interesa en lo más mínimo volver a ti Con ella soy feliz por si no lo has notado Y yo soy feliz por si no lo has notado Gracias por ver el video.